bienvenidos bienvenidos a una edición más de sport and gold ya no sé ni cuántas llevamos 260 o por ahí o más y estoy por fin acompañado de unos amigos aunque hemos ido manteniendo el trato por whatsapp no nos veíamos desde diciembre qué barbaridad alejandro félix y félix desde chile carlos venez desde panamá qué tal está ahí muy bien mariano carlos contacto con usted siempre muy grato para mí además alejandro ya está equipado ya tiene el arito del youtuber ahora lo van a empezamos no se vayan empezamos ya ya mismo aquí estamos primera parte del programa y nos estamos riendo porque además es que se te notan las gafas la iluminación que tiene un arito y tal claro es eso es el arito ya te has hecho un experto youtuber macho quién no lo iba a decir a los otros es un defecto del arito para la gente que usa anteojos en estos siete meses ha pasado muchas cosas pero yo la pregunta estábamos hablando antes de empezar hablando del súper torneo ese torneo que tiene más visitas que todos los diarios puntos de latinoamérica nada más y nada menos que el chile clases cómo está esa situación porque esto de la pandemia sí pues la verdad es que estamos en los próximos días tener esperamos tener ya alguna confirmación de parte de conferri tenemos una conversación pendiente con la presidenta alexa paisen pero lo más probable es que ya tengamos que pensar en el año dos mil veintitrés por cuanto los plazos para el dos mil veintidós ya están prácticamente vencidos siempre hay que hacer algunos abonos de la mitad de la bolsa por ejemplo seis meses antes y el chile clases ya estaba calendarizado para el mes de enero entonces ya estamos con los plazos vencidos y por otra parte pijay tú todavía no toma ninguna decisión respecto a si va a volver a sacar algunos torneos fuera de eeuu para el año dos mil veintidós entonces lo más razonable es pensar ya en el dos mil veintitrés porque por otro lado aunque la pandemia mejore el momento para conseguir auspiciadores no es el ideal hoy día por lo menos en chile nadie está pensando en auspiciar eventos deportivos y por otro lado la pandemia eh todavía está bien incierta eh a pesar de que desde el punto de vista sanitario Chile tiene un alto porcentaje de su población ya vacunada con dos dosis cerca del ochenta por ciento pero para nosotros todavía los casos son bastante importantes eh en las últimas semanas han bajado eh casi un cincuenta por ciento pero estamos todavía con tres mil cuatro mil casos diarios y ciento veinte ciento cincuenta personas fallecidas por día entonces eh a pesar de que hoy día incluso el el gobierno eh abrió un poco las restricciones pero todavía estamos lejos de volver remotamente a acercarnos a la normalidad entonces lo más probable es que tengamos que hablar de Chile para el año dos mil veintitrés Es una pena pero yo creo que hay que sobrevivir primero y luego pensar en lo demás ¿verdad? No queda otra cosa Sin duda No, pero lo impresionante es que Chile es uno de los países que tiene más eh personas vacunadas y con todo eso las cifras que está hablando son altas Bueno, esa es una una cosa que se está discutiendo y no hay una versión oficial eh por un lado la mayoría de la gente que tiene vacuna en Chile está hecho con la vacuna china la Sinovac ¿Ya? Y bueno, se habla de que esa vacuna tiene eficiencia para evitar enfermar gravemente del orden del sesenta por ciento Y bueno, y hay también algunas informaciones digamos de que eh en personas mayores de setenta años se ha ido perdiendo la inmunidad eh porque ya se ha cumplido más o menos seis meses del primer grupo que se empezó a vacunar que fue a comienzos de año Pero son especulaciones todavía no hay ninguna versión oficial pero es lo que se comenta ¿Y los eventos deportivos se están realizando o están suspendidos? Solamente se está jugando fútbol profesional eh pero sin público eh bueno eh partidos de las eliminatorias para el mundial de Qatar y ahora se está jugando también en Brasil la Copa América de selecciones y pero recién hoy hoy día digamos eh hay una utilización del gobierno para que vuelva el público al estadio dependiendo si la gente está vacunada o no con un aforo de mil o cinco mil personas por por recinto Vamos a ver si eso significa algún retroceso en la práctica o no porque es muy difícil controlar en cinco mil personas que entran abruptamente a un estadio de fútbol si hay alguno que no esté vacunado Eh todavía hay una parte importante de la población menor de treinta años que no estaba vacunada y probablemente eh sean muchos de ellos los que asisten a los estadios Entonces ahí hay un tema importante para poder controlar y evaluar Y a veces no es solamente el público que asisten a los estadios sino las celebraciones que hay en los bares también porque igual no van a los estadios pero celebran en la calle se reúnen y toman y celebran en la calle así que es lo que está pasando realmente con el fútbol ¿no? A veces no es tanto el público que asista a los estadios sino afuera de los estadios el problema Sí, bueno y acá en Chile existe una tradición de la gente que sigue a la selección chilena de fútbol de juntarse en las casas a comer un asado Ahí está, claro, sí Cuando Chile juega y bueno y una de las mayores causas digamos de contagios precisamente en los encuentros familiares digamos en las casas donde no se toma mayores precauciones Y ahí se van quitando la mascarilla porque estamos en familia Sí, claro, sí, claro Eso es lo mismo que nos está pasando acá Igual acá los casos han vuelto a aumentar a razón de mil, mil doscientos por día cuando ya lo teníamos controlado a doscientos por día Lo que sí hemos notado que no ha aumentado la cantidad de decesos Se han mantenido en siete, habíamos bajado a uno, dos, ahora estamos en siete Lo que sí he visto que ha aumentado los casos en UCI Que estábamos por cuarenta, ahora estamos por ciento veinte Claro, Panamá no tiene la población de Chile ni la de España pero mil y pico de casos por día es bastante Pero aparentemente la vacuna ha ayudado con el caso de los decesos ¿no? Que no lleguen a casos tan graves Acá se está vacunando con la Pfizer y AstraZeneca, AstraZeneca el que desea, la Pfizer es la que más se está utilizando Y aparentemente si ha dado algo de resultado por lo menos con el asunto de los decesos Sí, bueno, aquí también, como dije recién, la inmensa mayoría está vacunada con Sinovac Que tiene indicadores un poco inferiores a Pfizer y a las otras, digamos Pero bueno, la mayor preocupación acá también es que el número de gente que fallece Se ha incrementado sustancialmente, estamos teniendo ciento treinta fallecidos diarios de promedio Y en los meses anteriores estábamos en treinta, cuarenta, se ha al menos duplicado Y esa es una preocupación importante porque también la capacidad de las UCI Ha estado al borde del colapso, hemos estado a noventa y ocho, noventa y nueve por ciento De una capacidad de cuatro mil, cuatro mil doscientas camas Entonces también eso ha sido un dato no menor y muy preocupante ¿Y los campos de golf están abiertos? Están abiertos en la semana, de lunes a viernes Con bastantes restricciones, no se pueden usar los vestuarios La gente tiene que estar en el menor contacto posible Cosa que en el golf no es tan difícil de lograr Pero no hay torneos, nada de eso, sino que solamente la gente que va a jugar Con limitantes también de la cantidad de personas en la cancha Por Panamá está abierto, ¿no? Las cosas están abiertas Sí, los campos están abiertos, gracias a Dios acá en el área de la ciudad En el área de las playas están abiertos Sí ya se están realizando torneos internos Con controles igual Aquí los carros en los campos, algunos tienen divisores en el carro Un acrílico que separa al acompañante La asociación de Golf Senior está organizando sus torneos mensuales Solicitó para ver quién está vacunado Quién quiere ir acompañado, aunque esté vacunado O sea que sí hay controles, acá tenemos controles Pero sí los campos se están utilizando Aquí se ha desmadrado todo Y aquí ya la gente va sin mascarilla al aire libre Está permitido Los casos están disparándose Y el golf también tenía muchas restricciones y mucho cuidado Y ya hay rastrillos, nadie lleva la mascarilla Te dan la mano cuando llegas Y te vas a un torneo Y te dan mano y tal Abrazos Pero yo pienso Que cada cual se tiene que cuidar Porque tampoco las autoridades pueden decirnos Ni controlarnos cuando está con una persona sola Digo, cuando llego al campo igual Yo he hecho alcohol a todo lo que puedo guiarle Y ya tengo restringido a mis amigos Eso saludo de mano Digo, yo creo que tienen que estar saludando Desde lejos salúdame Es una seña y punto O sea, también eso depende de uno Es ridículo que las autoridades tengan que ponernos órdenes para eso Yo cuando ya estoy en el campo Yo me quito la mascarilla Definitivamente porque jugar con la mascarilla es mucho más duro Pero cada cual mantiene su distancia Y igual se mantiene que no se puede sacar la bandera Para evitar el contacto de la bandera Tienes tu bola Y recoges tu bola, cambia y fuera O sea, cada cual separado Pero ya por lo menos con los que yo juego Están todos vacunados Esa es otra ventaja también O sea, uno también tiene que tener su control Independientemente que digan que ya Uno puede hacer más de cuatro cosas Igual, mantén tu control Si al final del camino Cada cuerpo es diferente Y nadie sabe cómo reacciona ante esta situación El médico ese es Alejandro Eso está claro Es el que mejor sabe la situación Tanto en su país como en el mundo, ¿no? Exacto ¿Y qué estaba Alejandro? El gol Con los triunfos de los chilenos Mito Pereira, Joaquín Nieman Me imagino que está sonando mucho en Chile Estos triunfos Es más, hoy vi un tuit de una cantante chilena Que hasta posteó que ella estaba aprendiendo a jugar a golf Y ya eso me sonó que como que ya a la gente Le está gustando el asunto Le están prestando atención Sí, bueno, la verdad que ha generado un gran impacto en Chile Todos los resultados que está teniendo Joaquín Nieman De hecho, este fin de semana estuvo a punto de ganar un torneo Llegó a disfrutar el playoff Y por otro lado tenemos ya un segundo chileno en el PYTour Que es Guillermo Pereira Mito Pereira Y eso también Ha significado que el golf en Chile ya está apareciendo Permanentemente en los medios de comunicación Lo he visto en los periódicos Lo he visto en los periódicos Cosa que era algo absolutamente inusual Y de hecho También la gente está ya interesada La gente está entendiendo lo que es un Verdi A mí de repente me paraba en la calle Preguntándome alguna palabra técnica de golf Y la gente está siguiendo las transmisiones Y la popularidad de los jugadores Ha aumentado significativamente De hecho Joaquín Nieman iba a ser el abanderado de Chile Había sido asignado abanderado de Chile Para los Juegos Olímpicos de Tokio Primera vez en la historia que un golpista Hubiese llevado la bandera Pero tuvo problemas con logísticos Para llegar a tiempo Así que fue reemplazado por otro deportista Pero originalmente Originalmente él iba a ser el abanderado Y bueno Tenemos dos golpistas jugando Juegos Olímpicos Dos semanas más O tres semanas más Y eso también es una cosa que Que ha significado algo muy importante Porque Dentro de las Pocas posibilidades que tiene Chile De obtener medallas olímpicas Se considera que Joaquín Nieman es uno de ellos Digamos Los que tienen alguna opción De subir al podio Entonces seguramente a nivel nacional Va a ser muy seguida la actuación de él Y eso significa Masificar el Conocimiento al menos del deporte Ahora hay que Hacer digamos un trabajo Que dé a encabezar Las autoridades políticas Y la Federación China de Golf Para poder Masificar Realmente El golf Estamos haciendo Todos los esfuerzos Con eso Aunque parezca No muy Objetivo De mi parte Pero Creo que el Chile Clash Que abrió la puerta Al desarrollo del golf En Chile Y bueno Ya le apareció Estos dos grandes jugadores Que Obviamente han multiplicado Por muchas veces Toda esa Esa importante gestión Que se hizo O sea Cada vez que veo A Nieman O a O a Mito Pereira Eh No dejo de recordarme Que hace nueve años atrás Cuando fui Por segunda vez A una reunión De PGA Tour En Jacksonville Eh Me pidieron A última hora Que Llevara una bandera chilena Porque No habían encontrado Una bandera Para poderizar Porque Iba allá A jugar Por primera vez En ese momento Benjamín Alvarado Que fue el primer chileno Que obtuvo La tarjeta Del PGA Tour Entonces Eh De eso han pasado Solo Ocho años Entonces Ocho años después Que Estén la bandera chilena Flameando En todos los torneos Importantes Una cosa Bastante significativa Y bastante emotiva También Ahora mismo Nieman El lag El lag también Nieman es el número uno De Sudamérica Estaba viendo El World Ranking Y es el número uno De Sudamérica El 2 Sebastián Muñoz El 3 Emiliano Grigio Jonathan Vegas El 4 Y Guillermo Pereira Guillermo Mito Pereira El 5to O sea Fíjate La subida Que ha habido Sin duda Sin duda Y En el ranking De FedEx De FedEx Cup Joaquín Está Primero De Latinoamérica Está Por sobre Los mexicanos Sobre Anser y Ortiz Entonces Eso Eso es muy bueno O sea Piensa tú que En Chile Hay 20.000 Golfistas Solamente Entonces Tener dos jugadores En el PGA Tour Es una cosa Extraordinaria Oye Darme un segundo Que me sale un mensaje Del Zoom Que me Que quedan 10 minutos Vuelvo a A reconectar Todos ¿Parece? Os mando invitados Bueno Aparte ¿Os parece bien? Perfecto Ok, listo Recuerden Suscríbanse Para eso tenemos a Golfi Que lo tengo por aquí Dando vueltas Ya sabe Dice Que voy para allá No tengo COVID Pero recuerdo Como no se suscriban Digo yo Suscríbanse Y gracias por suscribirse Y vean los consejos Que eso me permite Comer todos los días Y se lo agradezco mucho Cuid Nos vemos ahora Chao, chao Club de campo y golf La luna de Doñana Teletrabajo y golf En plena naturaleza En Sanlúcar de Barrameda Cádiz España Siete kilómetros de playa Y un patrimonio histórico Cultural y gastronómico Único en toda Andalucía Perfectamente comunicado Con toda la península Y con todo el mundo A través de aeropuerto Trenes Y autopistas El campo Dispone de dieciocho hoyos Divididos en nueve hoyos Con un estilo definido Como links Con bánkers profundos Y pequeños Y grines De unas dimensiones Mayores de lo normal Y unos segundos Nueve hoyos De un estilo Que se puede definir Como más americano En los cuales Los obstáculos Y la influencia del agua Es muy remarcable Pues afecta A siete de esos nueve hoyos Los apartamentos Con todos los servicios Están dirigidos Al teletrabajo Y turismo De largas estancias Tres, seis, nueve Y doce meses Para más información Teléfono y whatsapp Más 34 722 11 3950 Y la web www.lalunadedoñana.com Sí, con ñ Mail Info Arroba Golf Andalucía Punto es No te pierdas Los nuevos programas Que empezamos a emitir De descanso De fruta y golf Desde los pedroches Los más divertidos Y entretenidos personajes Que visitan la comarca De los pedroches Recorriendo Y disfrutando del golf De los mejores alojamientos Restaurantes Y cada uno De los sorprendentes Rincones De este inigualable paraje La dehesa Más grande de España Y Europa Donde no existe el tiempo No te lo pierdas De los mejores alojamientos De los mejores alojamientos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados, primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas, baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches, calle Pozo Blanco 37, Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609-403-017. CentroTermalPedroches.com Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en junio. Tomando el aperitivo desde Sevilla, copresentado por Antonio Ortega. Un programa mensual, doble, de emisión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa... Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas... Realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año, una radio online, tres canales de YouTube, 200 webs propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. Complejo rural La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al complejo rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680 27 01 23. Camino de la Parquera, kilómetro 3, Hinojosa del Buque, Comarca de los Pedroches, Córdoba. Complejo rural La Jara punto es. Tengo que recomendarles algo. Golf Pozo Blanco, un campo de calles amplísimas, grines estupendos, van a disfrutar en una dehesa y un entorno maravilloso, único además. Yo les haría visitar la página web, golfpozoblanco.com. Golfpozoblanco.com le va a dar una idea de todos los detalles de este magnífico campo, que está en Los Pedroches, en Córdoba, en Pozo Blanco, en España. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi. Gracias, hasta luego, chao. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Golf 86 y en el Club de Golfozo Blanco te damos la solución, tanto a nivel particular, con clases de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Necesitan móviles para su casa? Pues pueden encontrar los móviles que necesitan, seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad en Artenogal.com. Artenogal es una fábrica de móviles con 30 años de experiencia. Sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogal.com y además con presupuestos gratuitos. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Club de Golf Pozo Blanco Primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pad y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Bar restaurante Campo de Golf. En el Campo de Golf de Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches, podrás disfrutar de su inigualable Ollo 19. Excelente servicio, magnífica cocina de la zona. Situado en una de esas, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos los Pedroches, te esperamos. Bar restaurante Campo de Golf. Teléfono 957 39 2676 Y también 648 71 04 16 Carretera La Canaleja, kilómetro 3 Pozo Blanco, Córdoba. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita mesas o sillas para su casa, para su negocio, para... Bueno, todos necesitamos mesas y sillas siempre, a menudo. Esa es una necesidad permanente. La fábrica de mesas y sillas les va a resolver ese tema. Visiten la página web mesasillas.es Que sencillo, ¿verdad? mesasillas.es Sillones, todo junto. Y ahí lo van a encontrar. La mejor calidad, al mejor precio y además presupuestos gratuitos. Me dicen mucho, ¿y quién lleva la página web y las redes sociales de Artenogal? De la fábrica de mesas, sillas, las tuyas, las de Coaching Golf Radio, las de Río Cerezo. Mi negocio web. Mi negocio web es quien necesita. Mi negocio web le va a dar las mejores páginas web, las mejores redes sociales y sin duda va a ser un gran negocio para usted. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... ¡Ay, pica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto, esto desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Aquí estamos. Segunda parte, estábamos hablando entre nosotros de las Olimpiadas que ya las tenemos ahí, el día 27 de julio me parece que es. Empiezan, no sé cuándo empiezan las pruebas exactamente de golf, pero me aseguro que será en inmediato y de la importante cantidad de grandes jugadores profesionales sudamericanos que van para allá. Bueno, nosotros llevamos al número uno del mundo. Cuidadito, cuidadito. gran número uno del mundo. Está en momento dulce, además, a ver si le dura, porque lo sorprendente es que después de dar un positivo o no haberse vacunado en un país por el que cuando vas por la calle te invitan a una hamburguesa, a una cerveza y a la mozuna, ¿no? Pasó de quedarse fuera en el último momento de un torneo que iba ganando con un avispal diferencia con los demás. Ya lo tenía ganado. Lo tenía ganado, a no poder jugar, no a poder acabar y mira, el siguiente torneo era uno de los grandes y bailo ganó. Es una cosa increíble. Increíble. Bueno, ¿qué tenemos por delante en el tema de las Olimpiadas? Bueno, y el resto de torneos porque también tenemos Ryder Cup. Igual aquí en Europa hubiera sido con público. En Estados Unidos yo no sé si va a ser con público o no. Es más probable que sí porque ya en los torneos de PGA hay público hace un buen tiempo. Uno ve cualquier evento deportivo la NBA por ejemplo que se hace en recintos cerrados tiene capacidad full jugando con 18.000 personas. Entonces yo me imagino que no va a haber ningún problema con la incorporación de público en esos torneos. Ahora, respecto a los juegos políticos nosotros también tenemos cifradas de esperanza y para que los tres estemos contentos esperemos que un jugador de habla hispana salga medalla de oro. Hay mucha opción hay mucha opción Niman tiene opción el mismo Mito Pereira tiene opción también él solamente jugó un torneo en el PGA Tour pero no lo hizo mal creo que quedaba a un golpe de pasar el corte ¿no? Su último torneo cuando debutó ¿sí? Y México tiene cuatro también con mucha opción Anser Ortiz Gaby López que en su último torneo hace una semana terminó tercera y que también tiene opción de medalla en este torneo o sea Galación de América tiene buena opción Sebastián Muñoz también por Colombia hay mucha opción de los latinos en estas olimpiadas de obtener medallas lo que quizá habría que tocar es también que todavía no se encuentran los jugadores profesionales como muy muy convencidos de jugar las olimpiadas cada vez que vienen estos momentos en que las clasificaciones y lo que pueden jugar muchos se bajan porque quieren seguir jugando su su gira y para no perder la opción de perder la tarjeta o el dinero también más que todo entonces pienso que eso es algo que hay que como que las asociaciones tienen que ver qué hacen porque no puede ser que cada vez que vienen las olimpiadas ocurre lo mismo nadie sabe quién va a jugar al final de cuentas aunque estén clasificados ahí tenemos a Camilo Villegas que también se bajó Grillo que se bajó también y ahí vamos aquí ha pasado lo mismo yo creo que en el caso de Villegas pasa lo que tú acabas de decir digamos ellos están previrando su tarjeta entonces necesitan seguir jugando y en realidad partir a los Juegos Olímpicos a pesar de que el torneo es como todos sabemos de cuatro días en términos reales son como tres semanas que ellos se pierden porque tienen que llegar con bastante antelación y tienen que quedarse allá hay muchas restricciones y me imagino que tampoco va a ser muy muy grato la permanencia porque tienen una serie de requisitos para poder estar allá no puede ni haber por ejemplo ninguna competencia de ningún otro deporte cosa que era una de las cosas de los temas importantes que habitualmente era compartir digamos con deportistas de otras disciplinas vivir las Olimpiadas con su delegación exactamente eso es lo que yo estaba escuchando casualmente el comentario de un jugador que decía que para qué voy a ir allá si igual no puedo ver a los otros jugadores de las otras competencias tengo que estar en mi burbuja encerrado o sea como que no era atractivo para ellos ir a estas Olimpiadas incluso como ustedes saben siempre desde hace ya varios eventos de Juegos Olímpicos el Comité Olímpico Internacional regala una cantidad gigantesca de preservativos a los deportistas y en este caso se quedaron con ellos iban a seguir entregando los preservativos pero con la condición de que se lo llegaran de regreso a sus países que se quedaran en Tokio a ese nivel de la pandemia en los Juegos Olímpicos además es que oye sinceramente crees que esto va a ser así toda la vida o que algún día acabará y volveremos a la normalidad anteriormente normal yo creo que todavía faltan algunos años para que podamos decir que estamos llegando de vuelta a la normalidad y a rogar y a rogar que no nos caiga otra porque en la medida en que la humanidad siga creciendo como está creciendo hay probabilidad de que vengan otras lo que esperemos es que estemos preparados para eso porque ya se ha pronosticado ya se ha pronosticado esto no no creo que termine de un día será este y podrán venir otros pero bueno yo creo que los que ya estamos viviendo sabemos más o menos cómo manejarnos con esta situación el asunto es la parte económica eso no hay que pero bueno vamos a ver si seguimos adelante nuestro voz es el menos afectado de los deportes gracias a Dios y me figuro que continuaremos pudiendo jugarlo y y casualmente por ser un deporte en lugares abiertos es más propicio para en este tipo de pandemias de poder disfrutar y casualmente uno relajarse porque imagínate encerrado cuánto tiempo tuvimos encerrado aquí por lo más que en Panamá fueron como ocho meses encerrado encerrado que aquí nada más salíamos al supermercado y regresaba no podíamos hacer más nada ni siquiera ir al interior del país porque estaba cerrado hasta para eso y lo único que nos mantuvo en estos activos haciendo algo de ejercicio tomando sol era el gol con sus restricciones y todo lo demás pero era el gol gracias a Dios lo que pudimos practicar los otros deportes hasta ir a la playa estaba restringido ahora que se ha abierto que pueden ir a la playa es lo que hay tenemos que adaptarnos a ello en Chile me ha pasado lo mismo ¿os acordáis del programa que hicimos el año pasado? que dijimos nada esto es como una gripe aquello que se decía al principio ¿recordáis? madre mía la que nos saca y no y lo coincidente las otras las olimpiadas del 2016 fue Chikungunya ¿cómo se llama el otro? SICA que también los jugadores casi no se realizan porque los deportistas no querían ir a Brasil y ahora coincidentemente cuatro años después estamos en una olimpiada en el mismo problema diferente nombre pero en el mismo problema ahora pareciera que las olimpiadas son la premonición de que algo viene verdad ahora mucho peor que la de Río la de Río era algo relativamente controlable no pasó a mayores tampoco o que en Amara en ese país básicamente ¿no? ahora el asunto es que esto es había vestuario específico para el golf que no le pudieran picar a los bichos a los deportistas de golf y tal era una cosa espectacular ¿cómo iban? Muchos deportistas no asistieron por eso por el temor al SICA y porque acuérdate que tenía que ver también con que si la mujer estaba embarazada el peligro de eso muchos no querían llevar a sus señoras allá si dieran picado por eso entonces ahora resulta que tenemos otra es lo que hay ahora hay que esperar que las otras que serán las próximas olimpiadas es locura la próxima está cerca yo creo que la próxima esta que se va a celebrar la del año pasado o sea que hay un año corriendo la próxima en 2024 en París exactamente seguro que llega una nave extraterrestre y se queda pinchada en la torre Eiffel o algo por el estilo ya verás algo pero ahí puede ser pero si volviendo a a los latinos que van a competir con eh competir en las olimpiadas en el golf esta vez veo que hay eh por lo menos ocho varones que compiten mujeres damas creo que van como una dos de México una ecuatoriana una colombiana María José una argentina de Chile falta no hay jugadora chilena ninguna mujer no está participando pero bueno vamos más más en las delegaciones latinas y volvemos a lo mismo México con mucha opción sí seguro seguro ojalá que tengamos latinos en el en el podio en el podio exactamente sería muy bueno para el desarrollo del golf en la región hace falta no y ver que ya ya mujeres latinas rankeadas que ya era lo que no veíamos pues está bien porque también ha habido una puertorriqueña también María María Torres de Puerto Rico es bueno porque las pasadas olimpiadas no habían tantas y ya hay más damas rankeadas y eso está bien el gol se está yo pienso que sí está aumentando tanto las transmisiones de televisión han ayudado quizás como el deporte el golf ha sido uno deporte que se comenzó a jugar primero los torneos profesionales y se transmitieron permitió que muchas personas por la pandemia le prestaron un poquito más de atención porque no hayan tantos deportes funcionando ejecutándose pero al momento de estar el golf casi no parar prácticamente paró muy poco permitió a muchas personas prestarle un poquito más atención porque también los mismos medios de comunicación publicaban más de lo que estaba pasando y eso puede ser lo que también ocurrió con Chile ¿no? Sí, seguro porque sí, sí sí, porque el fútbol estaba parado el golf comenzó a jugar había un golfista chileno jugando y los medios también los agarraron para poder publicar eso así que también ayudó pese a todo también la pandemia ha ayudado para el golf Sí pero yo siempre me acuerdo cuando hablamos del momento que vive el golf en Latinoamérica digamos que esto ha sido un cambio sensacional en 10 años me acuerdo cuando empezamos a negociar con Pijé el Chile Clásico hace el año 2011 que cuando hablábamos con ellos nos hablaban sí hay un jugador colombiano Camilo Villegas que no pasa por su mejor momento y hay otro argentino decían uno gordito argentino que era Ángel Cabrera que no hablaba una cuesta de inglés sí no hablaba una cuesta de inglés y esos eran los los grandes personajes digamos del golf latino entonces si uno compara eso con la realidad actual es un cambio notable notable incluso incluso con todos los fanáticos que son los argentinos con el deporte que tienen grandes deportistas en la mayoría de las disciplinas incluso el Pato Cabrera hasta hasta antes de ganar Augusta no era un deportista conocido que andaba en la calle en Buenos Aires y nadie lo ubicaba entonces realmente el salto que ha pegado el golf en esta zona del mundo yo creo que es notable no recuerdo o no tengo claridad de otro deporte profesional que haya dado un salto tan grande en tan poco tiempo y eso es muy meritorio muy meritorio hoy día en Estados Unidos miran con mucho respeto el golf latinoamericano y yo creo que más temprano que tarde tendremos algún latino encaramado en el primer lugar del ranking mundial por primera vez desde que se lleva al ranking como se hace en la actualidad por supuesto así que que John Rama aproveche el tiempo que le queda para el número uno del mundo a un latinoamericano que los disfrute que se lo va que está ya ahí oye bueno ha sido muy agradable pero ya estamos en 18 minutos en la segunda parte si os parece lo dejamos aquí y a ver si podemos hacer uno cada dos meses ¿os parece? porque os tenía muy abandonados por un tema profesional voy a seguir muy liado pero me gustaría mantener el contacto una vez cada dos meses por lo menos ¿os parece? bueno yo feliz siempre conversar con usted y para mí es siempre muy grato así que tú me dices cuándo y ahí estaremos vale es un trato además yo quiero que Alejandro cuente más del anedotario tan grandísimo que tiene hoy colocaba un post buenísimo de Jimmy Connors no ha ha contado en petit comité más cosas que no había puesto en el post muy divertidas sí es verdad tienes que ir contándolo porque además empiezas a tener también anedotario del golf no tan extenso porque has tenido una carrera muy grande en el tenis y un tiempo grandioso en el tenis ¿no? y ya se acerca el del golf que ha sido un visionario en Chile ¿no? y eh pero bueno tienes que ir contando tienes que ir contando ayer yo miraba un partido de tenis en Wimbledon que jugaba Roger Federer y perdió el cuarto de final con un jugador polaco muy bueno muy emergente muy potente y sentí una sensación muy extraña me pareció medio injusto que Roger Federer con toda la gran tradición que tiene se retirara de Wimbledon con un 6-0 en contra una cosa muy muy dura entonces me vino a la memoria una situación que me tocó vivir a mí en el año 1984 yo estaba en en Wimbledon en Londres en esa época porque en paralelo al torneo siempre se desarrollaban las asambleas anuales de de la Federación de Ténis y yo era en ese momento presidente de la Federación de Ténis de Chile y además era miembro del Comité Mundial de la Copa de Edis y estaba cenando la noche previa a la final en la casa del manager de Jimmy Connors que se llamaba porque falleció Máximo Camilletti que él era un italiano y estábamos cenando estábamos tomando un buen vino yo le había llevado un vino chileno de regalo y de repente suena el teléfono y era nada menos que Jimmy Connors que lo estaba llamando para pedirle por favor que le llevara en ese tiempo unos videocassettes mi hijo me preguntó qué es lo que es un videocassette cuando le llego en la mañana entonces me pidió que por favor llevara al hotel unos videocassettes porque estaba muy inquieto muy ansioso y no podía dormir porque al día siguiente jugaba la final de Wimbledon con Joe McEnroe su compatriota imagínate con quién entonces salimos de la casa de Máximo en Chelsea en Londres hasta que encontramos un lugar donde arrendaban estos videocassettes y arrendaban que sigan claro arrendaban las películas y partimos al hotel a dejarla y llegamos al hotel y Jimmy Connors le dice a Máximo no pasen pasen vengan pasen veamos juntos las películas y Connors en ese minuto estaba casado con una ex playboy la Patty McWire que era preciosa ustedes imaginarán y de repente nos dice no siéntense acá con nosotros en la cama y veamos las películas y bueno vimos dos películas ahí sentados los cuatro en la cama de Jimmy Connors la noche previa a la final de Wimbled bueno y obviamente ustedes entenderán por qué pero era bastante difícil concentrarse en mirar las películas era una cosa muy difícil yo tenía en ese minuto 26 años de edad entonces la verdad que la película no la encontré muy interesante y con un par de copas de vino adentro si claro claro así que bueno yo creo que Jimmy Connors se debe haber dormido como a las 6 de la mañana la final era a las 2 de la tarde y al día siguiente en la final fue la final más rápida de la historia hasta ese minuto y John McEnroe le ganó a Connors 6-1 6-1 6-2 lo barrió en la cancha así que y bueno yo le pregunté en ese minuto a Connors le dije oiga pero pero como como tú digamos con 100 torneos ganados están nerviosos de jugar una nueva final entonces me dijo no me dijo estoy nervioso porque yo tengo pero la conciencia que esta es la última oportunidad que tengo de ganar Wimbledon y eso es lo que me tiene así yo sé que nunca más voy a llegar a la final y efectivamente acertó perdió la final y nunca más llegó a una final de ninguno de los torneos del Grand Slam posteriormente llegó creo que a semifinal en Roland Garros el año siguiente pero esa es la historia digamos entonces la mente del jugador y a pesar de que ha ganado mucho el mismo Federer ayer mucha gente dice que es el mejor jugador de la historia yo creo que ayer yo lo vi ahí un poco amargado de hecho salió rápidamente de la cancha y se fue a los vestuarios y demoró un buen rato el presentarse a la conferencia de Rens pero bueno a todas las grandes figuras les llega su momento y yo creo que ayer Federer se dio cuenta que ya no tiene ninguna posibilidad de ganar un torneo de Grand Slam y eso para él debe ser muy duro durante tantos años durante tantos años bueno pues esas son las que las tienes que contar las tienes que ir contando en todo el resto de programas que vamos a tener a lo largo del año hay que ir sacándotelos no eres muy dado a contarla pero también te agradezco mucho te agradezco mucho señoras hasta que hemos llegado y bueno enseguida estos señores van a estar aquí en pocas semanas si Dios quiere y vamos a hablar de cómo ha ido la Olimpiada si os parece y así claro ya tendríamos los resultados ya tendríamos los resultados si os lo hablamos ¿os parece bien? muy bien un saludo perfecto saludos saludos a todos cuidaros mucho estos señores van a volver de inmediato y a mí me tienen que aguantar en 4 o 5 días y gracias por haberme saludos un abrazo mariano y cambio empezamos aquí empezamos aquí empezamos aquí para que no tengan que estar viendo empezamos amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa Alejandro Perich director de Chile Classic yo también escucho coaching golf radio y televisión les saludo desde el estrecho Magallanes en Magallanes República de Chile región Antártica chilena bajo la nieve del invierno local un abrazo a todos adiós escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports & Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo golf coaching radio y televisión un saludo yo también escucho watching golf radio y televisión ¿tú? pues yo también escucho ¿cómo se dice? watching golf radio y televisión es que no lo sé decir tan bien para mí es coaching golf and television muy bueno señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Quiere que su producto su empresa su marca su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes anúnciese con nosotros por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas una mención porque usted lo merece y una recomendación y además un video locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio ah y si además necesita una web viral unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes véngase con nosotros desde 99 euros al mes lo va a conseguir estamos esperando llámenos al 722 113 950 o mándenos un whatsapp estamos esperando y gracias gracias